Salsa de verdad Salsa de verdad Y nadie sabe quien disparo Tan jovencito le dieron piso No había cumplido ni veintidós Y en una esquina con sus amigos Llegó la muerte y se lo llevo Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Era un viernes la noche aquella Y en un segundo cayó el terror Cuando el sicario en motocicleta Abrió candela con precisión Cuatro disparos a la cabeza Si era bandido no lo sé yo Yo solo sé que hubo balacera Y que la esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Y todo el mundo salió corriendo Excepto uno que no corrió Porque en el piso ese muchacho Quedó muñeco Y nadie sabe quien disparo No señor Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó No, 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 no me pregunten Yo no sé nada Yo no vi nada y así es mejor Y en esa hora yo me encontraba Que no novela en televisión Óyelo Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó Algunos dicen que era bandido Pero algunos dicen que no lo despacharon De cuatro títulos Si era bandido no lo sé yo No, no, no Se calentó la esquina La esquina se calentó Se calentó la esquina La esquina se calentó La esquina se calentó La esquina se calentó Un bombón Habla Julio Cortés ¡Vaya Zonare! Y ya de noche no sale nadie La esquina se calentó La esquina se calentó Y es que estas cosas son lamentables La esquina se calentó La esquina se calentó ¡Maco! ¡Maco! ¡Huye! ¡Que te andan buscando! Gracias.